¡Muy buenas a todos amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Coleccionismo de Locura. Y precisamente eso es lo que tenemos hoy, una sesión mequetréfica, lunática y marracatuda de locura en la que vamos a ver 10 subastas en las que incluso vamos a ver precisamente basura a venderse a precio de oro. Y todo va a sumar cerca de 50.000 euros y yo con estos pelos y habiendo salido del COVID, de una gripe o yo que sé, que he dejado ya atrás pero que todavía tengo más mala cara que un muerto de segunda mano. Y digo yo, ¿os lo vais a perder? ¡Claro que no! ¿Cómo os vais a perder esto? Cucarachas, dad paso ya que estoy empezando a notar sudores fríos y también ansiedad en el público. Así que no hay tiempo que perder. ¡Comenzamos ya! Bueno, y aquí estamos ya. Y no, no me he equivocado. No estáis viendo eBay y sí una imagen de un banco de imágenes porque tengo que presentar el artículo que abre el coleccionismo de locura de hoy y que habéis visto ya en la miniatura. Un artículo que pertenece a esta consola que veis en pantalla. Una consola bastante desconocida que vino a hacer la competencia a la Game Boy bastante tarde de Tiger Electronics llamada Game.com que expandía todo lo que era el universo portátil hasta ese momento en el mundo de los videojuegos porque esto servía ciertamente para jugar, es cierto. Pero esto también tenía capacidades propias de una PDA e incluso conexión a internet. Con esto, Tiger Electronics intentó hacer una competencia feroz a la Game Boy de manera que pudiera llegar a otro tipo de usuarios y servir para más cosas aparte de para jugar. Pero después de habersela pegado, pero a lo grande, con la Art Zone que era una especie de Virtual Boy pero con un visor en el ojo y poco más que era una porquería que apareció en el año 1995, con este quisieron hacer las cosas mejor y convencer a muchas compañías para que trajeran a la Game.com juegos que en la Game Boy fueran imposibles y que atrajeran por tanto a compradores que de otro modo nunca se verían atraídos por una consola en blanco y negro, básicamente, ¿vale? Portátil. Y entre los juegos que llegaron hubo Mortal Kombat Trilogy, Resident Evil 2 o incluso Sonic Jam y hubo otros que se quedaron en el tintero y que también hubo una gran inversión para convencerlos y se quedaron en el tintero, pero ya estando en desarrollo. Se quedaron en el tintero porque fueron cancelados. Y uno de esos juegos que pudimos saber no hace mucho, que se había filtrado y que existió de verdad y que incluso podemos decir que está hasta completo, es este Castlevania Symphony of the Night. Es de locos completamente que una consola con unas capacidades técnicas tan cutres, totalmente atrasada en el tiempo en cuanto a poder gráfico, en cuanto a poder jugable en una consola que no podía mover nada realmente. Tiger quisiera recibir juegos de 32 bits para ella, porque no solo Castlevania se quedó en el tintero, también se quedaron otros juegos de Konami como Metal Gear Solid, cuidado, ¿eh? e incluso Command & Conquer y también Turok, por decir algunos de otras compañías. Pero todo eso iba a salir para la game.com, que al final fue un fracaso bastante grande, me parece que vendieron 200.000 o 250.000 unidades en todo el mundo, estoy tirando de memoria, seguramente me estoy equivocando, y que duró ¿cuánto? ¿Un año y medio a la venta? Vendió bastante para lo que fue. E imaginaos si hubiera salido este Castlevania Symphony of the Night, que digo, coño, es un juego cancelado y estaréis pensando, pero Hans, si es un juego cancelado, ¿cómo coño estamos viendo el cartucho aquí? Bueno, pues, básicamente, porque esto es, esto es lo que me encanta de traer aquí a esta sección, porque es el único prototipo que se conoce que existe de Castlevania Symphony of the Night, para esta consola, y que encima está totalmente funcional, y que incluso te puedes pasar el juego a pesar de que no está al 100%. Está bastante avanzado en desarrollo, porque se llegó a un 70-80%, te lo puedes pasar, pero la idea era hacer un port en condiciones, incluso con extras, con varios finales y toda la pesca. Bueno, pues este prototipo te lo puedes pasar, puedes jugarlo completamente, y está bastante depurado, ¿eh? Y es esto lo que realmente hace que esta sección sea auténtica magia, porque mirad qué pasada, Castlevania Symphony of the Night, que fue un juego aparecido en 32 bits para Saturn y PlayStation, y ya está, deja de contar, luego ha sido portado, ya sea en recopilaciones o lo que sea, para otros sistemas, pero en este entonces, Nintendo 64 no olía este juego ni en sueños, cuanto más otros sistemas. Y la Game.com estuvo a punto de tener el puto mejor Castlevania de la historia, pero se quedó ahí, a un paso, ¿eh? Y es bastante, es bastante meritorio lo que hicieron con él. Tengo que decirlo, ¿eh? Tengo que decirlo, porque ahora vamos a ver incluso en movimiento, aquí está como la placa, que es completamente original. Todo esto es completamente original, es un prototipo, que yo no sé a quién se lo mandaron en ese momento, porque hacer un prototipo con el juego al 70% era algo raro ya en ese entonces. Era algo más común, pues, en la época de la NES, de la época incluso de Super Nintendo al principio, de Mega Drive, pero ya a finales de los 90, esto es un poco raro, sobre todo porque tenías que utilizar una placa propia, cartucho propio. Esto no era como grabar en un disco, en un CD, ¿vale? Un juego al 60% e inviarlo a lo que sea para que lo probara, para lo que... No, esto ya requería una infraestructura, esto ya requería una fabricación, esto ya requería también un dinero invertido, ¿no? Por tanto, esto es súper raro, esto es súper raro. Me da la sensación, y pienso que a lo mejor lo que hicieron es que, como sabían que lo iban a cancelar, quisieron inmortalizarlo de algún modo, que existiera una copia de lo que ya tenían hecho. Podía ser posible, ¿no? No lo sabemos, no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó para que hicieran este prototipo y que se pueda incluso pasar de principio a fin. Pero la cuestión es que lo tenemos aquí y lo hemos visto venderse en eBay. Aquí está la pantalla de presentación, Castlevania Symphony of the Night, una pantalla con una matriz de puntos, todo ahí punteado, normal. Es que era una consola que, coño, en lugar de tener tantas tonterías tipo PDA, chico, una pantalla a color, con ello habría ganado bastante más, hay que decirlo. Pero bueno, lo hicieron así para que se asemejara a la Game Boy, para así atraer el interés de los usuarios de la Game Boy. Por eso de la consola con la pantalla en blanco y negro, chico. Haber ido un poquito más allá, un poquito más de ambición en el plano técnico y también en el plano visual, una pantalla más atractiva. Pero bueno, no lo hicieron así y ya está. Vemos aquí incluso que, bueno, es el comienzo del juego con el texto. Vemos que hay sprites bastante grandes, el de Drácula pilla media pantalla. El texto cuesta un poquito trabajo leerlo, incluso con tanto punteado, con tanto pixelación. Pero que se nota que hay un curro, que se nota que hay una dedicación detrás. Que vemos, por ejemplo, en el fondo, que no es un fondo gris a secas que podía haberlo sido así, sino que intenta emular un poco lo que es el juego original, coño. Traspasarlo así tal cual. Y aquí lo vemos en movimiento. Podemos ver imágenes, creo que hay imágenes en movimiento de este juego. Ya en YouTube seguramente hay algún gameplay y tal. Y el juego tiene bastante mérito. Yo creo que, a lo mejor, no habría sido el mejor juego de la Game.com, porque había otros que estaban mejor optimizados para este sistema, aunque solo salieron 30, no sé cuántos salieron. Pero la mayoría fueron puta mierda. Por tanto, este habría sido un acicate interesante para, de verdad, vender la consola y, sobre todo, hacer ver a otras compañías que se podía hacer ports decentes de consolas de 32 bits a ella, pues, de una manera, más o menos, por un lado fiel y, por otro lado, jugable, que es lo importante, ¿no? Podemos buscar imágenes que ha servido en Symphony of the Night. Game.com El nombrecito de Game.com también tenía WhatsApp. Mira, aquí vemos imágenes. Yo, la verdad, lo he visto en movimiento, pero lo he visto en Twitter, en plan 30 segundos, ¿eh? No lo he visto más. Y, bueno, el movimiento es lo que me llamó la atención. Es bastante fluido dentro de lo que cabe. Estamos hablando de sprites grandes, de escenarios detallados, en una consola apenas potente. Y vemos cómo es un poco pegote, es un poco pegote. Me recuerda un poco el sprite, no sé, al Indiana Jones de la NES. No sé por qué se me ha venido a la mente, pero está muy bien animado. Pero sí que es cierto que parece un pegote encima del escenario, por eso me recuerda dicho juego, ¿no? Pero, coño, estamos hablando de Symphony of the Night para esta consola, con todo el mapeado enorme, con todos los enemigos y con sprites más grandes que en PlayStation, joder. Aquí, aquí, aquí se nota, aquí se nota que se lo tomaron más en serio que otras compañías, ¿eh? Trabajando para Game.com. Que muchas cobraron dinero de Tiger, pero luego a la hora de la verdad, pocos se lo curraron, ¿eh? Y aquí sí, aquí sí hubo un trabajo bastante tocho. Está muy chulo, tío, está muy chulo. Tendría que haber salido. Simplemente por los loles tendría que haber salido. Este juego tendría que haber sido una realidad. Pero la cuestión es que ahora solo hay una persona que lo tiene. Solo una persona en el mundo puede jugarlo de manera legítima, entre comillas, en la consola original. Que está dumpeado, que se puede emular, por supuesto que sí. Pero solo una persona tiene el privilegio a la hora de jugar, lo que es el que ha comprado esta única unidad existente, este prototipo de Castlevania Symphony of the Night, y que ha pagado para ello 7.600 dólares del ala que flipas en colores menudo dineral. 7.600 dólares por un prototipo, algunos diréis, coño, no, esperad, que hay prototipos de juegos que salieron a la venta y se pueden comprar que se venden por 10.000, 15.000 y 20.000. Esto en el mundo de los prototipos no es un precio descabellado. Lo digo en serio, es un precio elevadísimo, pero no es descabellado. Así que yo, de verdad, sinceramente, con todo lo que rodea Castlevania Symphony of the Night, con todo lo que rodea a la saga Castlevania, con todo lo que rodea a la Konami de ese entonces, con todo lo que rodea al misticismo de los prototipos, con todo lo que rodea a lo rara que es esta consola, yo creía, sinceramente, cuando me enteré que esto salía a subasta, yo creía, de verdad, con la mano en el corazón, que esto iba a alcanzar, yo que sé, 40.000 o 50.000. Lo digo en serio, por tanto, yo me quedé muy sorprendido cuando vi que solo, entre comillas, se había vendido por 7.600 dólares, que sí, que está al alcance de muy pocos bolsillos, pero es que estamos hablando de una puñetera pieza de museo. Es que tal cual, es que se están pagando por Castlevania de PlayStation, Symphony of the Night, se están pagando 1.000, 1.200, 1.500, un juego que tiene mucha gente, un juego del que existen muchas copias. Por tanto, esto yo que sé, por el mero hecho de ser lo más raro del mundo mundial, y por ser, por tanto, una pieza de museo que debería estar ahí preservada, 7.600 dólares, de verdad, me vais a tachar de locos, pero siendo prototipo y siendo lo raro que es, no me parece un precio nada exagerado. Que esto es coleccionismo de locura igualmente, porque la locura es lo que envuelve a todo. Pero, coño, me he quedado decepcionado, de verdad, digo, joder, cuando lo vi, salí a subasta, digo, Dios, voy a tener el pelotazo más grande de coleccionismo de locura, 50.000 dólares, y me he quedado así. Como, wow, 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 pero bueno, lo importante era traerlo, lo importante era mostrarlo, lo importante era contar la historia, lo importante es que esto quede inmortalizado ya en coleccionismo de locura, porque dentro de tres meses, o dentro de dos meses y medio, porque es 17 de noviembre, no va a quedar ni rastro en Ebay, así que que aquí quede constancia de que se produjo esta venta en Ebay, y que, bueno, esto seguramente va a salir, ya sea de manera privada, ya sea en Heritage Auctions o sea en Ebay en el futuro, esto seguramente va a volver a salir, porque esta persona en algún momento va a decir, coño, igual hay gente que paga 50.000, como está diciendo el mequetráfico este español, igual lo voy a poner a la venta, o a lo mejor no, o a lo mejor este coleccionista es para toda la vida, quién sabe lo que puede pasar, pero que queda aquí ya constancia de este hito que hemos visto en coleccionismo de locura, que esta sección sigue inmortalizando piezas verdaderamente impresionantes de este mundillo. Vamos a pasar al segundo artículo, mira, yo me cago en mi puñetera nación, de verdad, aquí hemos visto ya tantísimas cosas, pero esto qué cojones es. Cuando he dicho en la intro que íbamos a ver basura, creo que he dicho precisamente en lugar de literalmente, ahora que lo pienso, bueno, da igual. Esto es literalmente basura, esto es literalmente basura, pero ¿basura? Con un documento de autenticidad, cuidado, qué cojones es esto. Como podéis ver la caja es de Atari 2600 y abajo está clarinete, que corresponde a esta caja, viendo el diseño, al ET de esta consola. ¿Y qué mito? ¿Y qué leyenda? Que al final ha resultado ser cierta, porque en un momento era mito, leyenda urbana, pero al final ha resultado ser cierta. Es lo que sobre todo, bueno, por un lado ET se conoce por el gran descalabro que se produjo en los videojuegos por su culpa. Un gran bombazo convertido a nada por culpa de que era una puta mierda de juego, ¿vale? Y siempre se achacó que el, 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 ¿cómo podemos decirlo? El boom es lo máximo, bueno, pues aquí el superbajón, la crisis de los videojuegos se produjo en parte por culpa de ET 2600, ¿no? Siempre se le ha echado mucha culpa. Eso por un lado, es un juego que ya tiene ese San Benito, pero por otro, porque en mitad de los 90, pues se dio bastante a conocer el hecho de que habían metido, como no habían vendido tantísimas unidades, que habían escondido esas unidades no vendidas, en lugar de destruirlas, se las habían, eh, así, escondido, o mejor dicho, enterrado en un desierto. Durante años se creyó que eso era una leyenda urbana, hasta que hubo un movimiento, una iniciativa bastante grande para demostrar que no, que no era una leyenda urbana. Y buscaron la localización exacta y en efecto encontraron unidades de este juego enterradas en el desierto, ahí, cuidando el medioambiente, claro que sí. Pobrecita la Tierra, tío, encima de que te entierran cosas así, el medioambiente de esa zona, el ecosistema, eh, te entierran ahí plásticos, cartuchos, o sea, placas, cartón, todo ahí para contaminarte, encima que sea el ET de Atari 2600. ¿Qué coño me pasa hoy, joder? Que qué desgracia para el ecosistema de la zona, eh, coño. Yo qué sé, entierra un Super Mario Bros, un lote de Super Mario Bros, al menos que haya calidad ahí, ya que contamina que haya calidad. No, bueno, pues tuvo que ser la mierda esta. Bueno, pues fueron las excavadoras, empezaron a desenterrar y empezaron a salir unidades. Bueno, pues esta es una de ellas. Y celebrando el, me parece que es el cuadragésimo aniversario, hace 40 años que se estrenó la película, pues una persona que tenía varias unidades desenterradas del desierto de E.T. ha puesto varias a la venta. Las ha puesto todas a la vez pegándose un tiro en el pie. Porque claro, si hay una, mucha gente se pelea. Pero si encuentras 10, dice uno, bueno, por este no pujo, pujo por este, porque este se ha ido un poco más caro. Chico, no tienes muchas luces, pero bueno. Se ha querido quitar la basura de encima porque dirá, yo que soy diógenes para tener esta basura. ¿Esto qué? Disposofobia en estado puro que la basura se la coman otros. Y se ha sacado un buen dinero, se ha sacado una buena pasta. Hay que decirlo claramente. Ahora vamos a ver el precio. Se ha pagado por basura este precio porque el cartucho no está funcional. La caja está destrozada. Simplemente la gente ha pagado por ello porque forma parte de lo que rodea E.T. de 2600. De todo eso de enterrar en el desierto, que creo que era Mojave, ¿no? El desierto, no me acuerdo. Y con su certificado de autenticidad, ahí está, ¿eh? Tiene cojones. Con las fotos del proceso de desentierro o desenterramiento. Con su sello, vamos. Aquí hay algunos que han hecho también un poquito de negocio, que son los que... Bueno, la ciudad de Almagos, Alamogordo, coño. Alamogordo, ¿sabes lo que tengo yo gordo? Bueno, en fin. Han dejado ahí el Alamo de uno, ¿no? He dejado también el chiste ahí malo, ¿eh? Alamogordo, la ciudad de Alamogordo también ha dejado ahí, ¿eh? Ha ganado dinerillo con el tema, ¿eh? Con el asunto, ¿eh? Porque estaba en su... en su... en su... en su municipal, ¿no? Estaría, ¿no? Digo yo, yo que sé. La cuestión es que, mira, el certificado de autenticidad con las fotos ahí. Excavadoras, el tío posando con el cartucho, me cago en todo lo que se menea. Y luego este tío también, pues, aporta, pues, noticias de... 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 de todo esto, ¿vale? Alamogordo Daily News. Ojo que tiene incluso periódico local Alamogordo, ¿eh? Y bueno, todo... no sé. De Atari Tum. Cuidado, ¿eh? Que hay un informe incluso pericial y todo, de todo el asunto, ¿eh? De toda la historia. A ver, esto está guay porque, coño, te compras algo, está el certificado de autenticidad encima, tienes eso, ¿no? El... lo extra, ¿no? El DLC, ¿no? Inesperado, ¿no? De todo este asunto para tener todavía más documentación real y todo eso. Bueno, está guay. Si hubiera sido el... el periódico real y no una fotocopia, yo creo que todavía hubiera tenido más valor. Pero bueno, tampoco vamos a pedir mucho más. La cuestión, ¿cuánto estaríais dispuestos vosotros a pagar por algo que no funciona, que está en este estado, simplemente por el mito? Simplemente por la realidad que fue al final. Simplemente por tener este ET del desierto. ¡Es basura! Es pura basura. ¿Cuánto está la gente dispuesta a pagar por la basura? Bueno, pues esta es una de las varias subastas que se han puesto para celebrar el cuadragésimo aniversario. Esta persona las ha puesto todas las a la vez, como digo, y esta se ha vendido en concreto por 1.325 dólares. Sí, chicos. Sí, chicos. Encima he estado aceptable, no me jodas. He estado aceptable, mis cojones. Cartucho dañado. Esto no es aceptable. Esto es basura. Junk tendría que haber puesto aquí. Junk. Literalmente. 1.325 dólares. Cuando el precio de salida de todas las unidades que ha puesto esta persona a la venta era 1.250. Y todas se han vendido. Todas se han vendido. La mayoría solo con una puja. Esta la he traído aquí porque es la que más pujas tiene. No sé por qué es la que más pujas tiene. No sé qué tendrá de atractivo cuando hay otras que están en mejor estado estético y otras que están ya directamente hecha una bola. No sé por qué más gente se ha picado con este cuando el cartucho no funciona y nada tampoco. Pero bueno, no pasa nada. Se han picado cinco pujas arreando que es gerundio. Así de claro. Así que fijaos, ¿eh? Fijaos lo que es coleccionismo locura en lo que hemos convertido esto. Esto me recuerda a cuando yo de crío... ¡Qué asco, tío! Me recuerda a cuando yo de crío fui con mi amigo Oscar. Y también creo que venía mi amigo Miguel y Oliver. También mis amigos Miguel y Oliver. Buscando... Cuando salió esta promoción de Matutano. Esta promoción que reuniendo varias bolsas de patatas. Podías conseguir pósters o fichas de juegos de NES y de Game Boy, creo que era. Bueno, pues nosotros íbamos por la calle buscando... Bueno, antiguamente no había muchas papeleras y la gente era más guarra. La gente se comía una bolsa de Bogavich y la tiraba al suelo, ¿vale? Pues íbamos por la calle recogiendo esas bolsas para reunir esos puntos y poder canjearlos por esos pósters o por esas fichas de juegos, ¿no? Bueno, pues hubo un momento en el que había un restaurante y al lado había un contenedor y dijimos... ¡Coño! Igual aquí hay gente que ha comido muchas bolsas de patatas y ahí dentro hay lo más grande. Bueno, pues mi amigo Oscar se metió en el puto contenedor y empezó a mirar en la basura. Y no encontró la mierda. Bueno, se encontró con la peste. Que se tuvo que duchar cuatro veces. Para quitarse la peste encima. A ver, encima había llovido, estaba mojado. ¡Madre mía, qué asco! Lo que era el ansia a mí, ¿vale? No encontré una mierda en ese contenedor. Bueno, al final era gracioso porque fuimos con los paquetes de patatas fritas que habíamos encontrado por el suelo, también nuestros que habíamos consumido tal y cual, a un bar que tenía esa promoción vigente y que, bueno, yo qué sé, que sabíamos que daban ahí esas fichas, ¿vale? Y cuando fuimos ahí con las bolsas todas rotas, sucias y tal, nos dijeron en el bar, oye, esto no lo habéis comprado aquí. No os damos las fichas. Y empezamos ahí a armar un barullo que flipas porque, coño, éramos críos que teníamos ocho o nueve años y esa gente, los del bar, no nos querían dar esas fichas y esos pósters porque no habíamos comprado las bolsas en el bar. No nos habían explicado eso antes. Bueno, montamos la de Dios, al final creo que vino los padres de uno de mis amigos también para reclamar y al final conseguimos, no todas las que nos correspondían, porque habíamos ya conseguido un buen taco, ¿vale?, de bolsas, pero sí conseguimos unas cuantas. Y yo recuerdo que me llevé el Kung Fu Master y Super Mario Land. Son los dos juegos. Todavía conservo las fichas y las repartimos entre los amigos, ¿vale? No sé por qué coño he contado eso, pero bueno, se me ha venido a la cabeza y ya está. Al final con el mismo locura es lo que se me viene también improvisadamente a la cabeza de recuerdos del pasado, anécdotas sexuales, también algunas un poco guarrindongas, simplemente por dar un poco más de autenticidad, ya que esto tiene certificado autenticidad a esta sección, porque de verdad no tengo ninguna necesidad de contar nada que no existiera de verdad, simplemente me pongo aquí a hablar y es que me asaltan, me asaltan los recuerdos y anécdotas, así que esta no tiene tanta chicha a lo mejor, que hay mucha gente que ve esta sección únicamente para ver que es burrada suelto, perdona. Chicos, esto o sale o no sale, ¿eh? Eso dijo ella. Bueno, pasamos al tercero. Atención porque tenemos varios lotes hoy, lotes de todos los colores. Este lo he traído porque, coño, en sí un lote de 3DO ya es raro de cojones, pero en sí un lote de 3DO de cajas largas de cartón, esto sí que es raro de pelotas. Sinceramente, 35 juegos además. Algunos sellados de fábrica. Aquí no habéis visto que, o mejor dicho, no os he instado a que adivinéis el precio porque, bueno, tampoco quiero convertir esto en una constante adivinación, elucubración de precios. Se ha vendido, como podéis ver, por 1.400 dólares y le ha pesado al vendedor el hecho de que solo tuviera... No, no, es que tenía cero. Es que el único voto es el de esta subasta, precisamente. El de este anuncio. Antes tenía cero, pero aún así he sacado un preciaco porque ciertamente aquí hay verdadero oro. Es que aquí hay verdadero oro. Porque, bueno, es cierto, también. Bien, no mintamos. ¿Quién colecciona 3DO hoy en día? Nadie o casi nadie. Pero hay alguno que otro que, como siempre digo, a lo mejor hay coleccionistas de 3DO, pero lo mismo. Hay alguien que dice, coño, es la colección que quiero empezar y no he tenido oportunidad porque estoy esperando un lote. Juegos nuevos, cajas grandes de cartón, momento ideal para meterme de lleno en la 3DO. Pues parece que ha podido pasar eso. No sabemos quién habrá ganado y qué intención tendría que ha ganado. La cuestión es que es un lote. La 3DO tuvo bastantes juegos, ¿vale? Pero es un lote bastante interesante en cuanto a títulos. Más allá de los 35, este, por ejemplo, no podemos ver cuál es. The Need for Speed, por ejemplo, es uno de los buques insignia de la 3DO. Ahí te llevas uno. Tenemos por aquí Casper, un juego de aventura, de vista cenital, bastante majete, interesante, que, oye, que no es que la 3DO tuviera unos grandísimos juegos. Este está entre lo decente. Ahí te llevas un juego interesante también. FIFA Soccer, el primer FIFA en tres dimensiones. Otro juego que fue importante en la 3DO y en su momento. Syndicate, un mítico del PC que llegó a la 3DO con un grandísimo port. ¿A lo tonto? Coño, parece esto. Un Dream Team de la 3DO. Shockwave. Coño, también. Los Shockwave de la 3DO fueron míticos. Vende consolas, buques insignia también. Y a lo mejor no hicieron ese papel, porque eran juegos, bueno, eran rail shooters, así bastante espectaculares, ciencia ficción, pero no eran vende consolas al uso, pero eran icónicos. Representaron también lo que fue el catálogo de esta consola. Alone in the Dark 2. Chico. Chico. Es un survival horror. Es entonces que lo petaba en PC y llegó a la 3DO antes que a PlayStation y a Saturn. Pelotazo que te crió. Y luego, bueno, Killing Time no fue muy interesante. Aquí tenemos más. Este, por ejemplo, Balls, que es una puñetera mierda de juego de lucha. Está precintado, pero ojo, está precintado. Ya salgo, ¿eh? ¿Cuánto puede valer esto hoy en día? Ni idea. ¿Cuánto puede costar un juego precintado de 3DO así? Es que imposible de saber. Tenemos aquí el D, o el D, mejor dicho, que es una aventura interactiva también de terror, muy cinemática. Guay también de cojones. Space Hulk, que, coño, encima es una saga que sigue viva, dios de... Ahí con... Bueno, es un juego bastante raro, ¿eh? Es un first person shooter un poco de robots, es un poco raro, ¿eh? También no es un first person shooter al uso de disparar. Tiene otras mecánicas jugables, ¿vale? The Need for Speed, repetido. Panzer General, que era un juego de estrategia bastante guapete. Star Fighter, que, bueno, no era... No te arrancaba los ojos de lo llamativo que era, pero, bueno, en su momento también tuvo bastante prensa. Busy Racers, que era el juego, el spin-off de carreras de Chuck Rock y su hijo, y la familia, mejor dicho, en general, a lo tonto. Estos 35 sigue dejándonos. Mira, la primera parte de Shockwave, antes vimos la segunda, era la primera. Gex, la mascota del TCO, un buen juego de plataformas. Protagonizado por este lagarto, en dos dimensiones, bastante chulo. Otra vez, Shockwave, claro, el Shockwave de antes era la expansión, por tanto, la standalone. Estaban todos los Shockwave aquí, por tanto, los tres, los tres. Fose of Ali, que es una puñetera mierda de juego de boxeo, ¿eh? Wolfenstein 3D, Mist, Cannon Fodder, me parece de verdad que es imposible encontrar, a día de hoy, un lote de 3D o compuesto por 35 juegos que tenga mejores juegos que esto, más representativos de este sistema. 1.400 euros, incluso, algunos precintados y, oye, con cajas, echamos de menos, echamos de menos, evidentemente, fotos con las cajas de otro modo, no solo los lomos, ¿no? Echamos de menos ver los manuales, echamos de menos ver los discos, incluso. Pero me parece, me da a mí la sensación de que esta persona, además de que no tiene mucha experiencia en eBay, como está demostrando, con sus cero votos, me parece que esta persona lo tenía bastante buen cuidado todo este conjunto de juegos y que esto es un caramelito, esto es un verdadero caramelo. Yo diría, de nuevo, que estos 1.400 dólares, visto lo visto, es un precio por debajo de lo que tendría este lote vendiéndose uno a uno. Me parece que es un lote que si se vende por 1.700, 1.800 o incluso 2.000 dólares, primero que hay juegos precintados, dando por hecho que todo está en muy buen estado como se ve, me parece que es un precio de verdad, que 2.000 dólares incluso no sería tan poco exagerado. Así que, aquí hay gente que ha arriesgado y gente que posiblemente ha ganado. Sin ver más, que aquí hay riesgo, evidentemente, aquí hay posibilidad de pillarse los dedos, igual los discos están completamente rayados, igual no traen manuales, es que no pone información. Te pone, sí, algunas cajas están un poquillo rotillas, algunos están precintados, todos los discos están perfectos sin arañazos, cuidado, eso tengo yo que verlo. Y pone que la mayoría están completos con manual, la mayoría, la mayoría, ¿cuántos? 30 de 35, 25 de 35, 16 de 35, bueno, eso no es mayoría, eso está por debajo de la mayoría, pero, ¿y cómo están los manuales? Están mojados, están en buen estado, hay riesgo ahí, pero yo insisto que creo que ha salido a un precio cojonudo y que el que ha arriesgado ha ganado. De verdad, me parece un lote muy interesante para coleccionismo locura y aquí lo hemos traído. Y ahora tenemos aquí otro lote. Lote de juegos de Neo Geo Aes, japoneses, pero todos tienen, todos los juegos que componen este lote tienen un elemento, un denominador común, mejor dicho, que todos pertenecen a la saga King of Fighters. Lo peor de todo esto es que, de nuevo, ha habido solo una puja porque este es el precio de salida, 2.525 dólares. Bien, aquí hay juegos muy baratos, por ejemplo, el 94 es muy barato, se puede conseguir por 40-50, el 95 es un poquito más caro, pero sigue siendo barato dentro de lo que es Neo Geo, se puede conseguir por 70-80, luego el 96 ya es más rarete, ya se va a los 150-200 euros, el 97 igual, 200 euros aproximadamente, el 98 ya tira un poquito más alto, 230-240, el 99 ya va todavía más alto, ya va creciendo, increciendo que diga, ya va todo esto creciendo hasta que llega al 2002 y al 2002 es un juego bastante caro, no sé cuánto puede costar el 2002, ahora mismo, a día de hoy, pero cuánto puede costar, 700, 600, 800, no sé, ahora mismo no tengo la referencia de precio, pero si vas sumando todos, al final te das cuenta de que sí, 2.525 dólares es un precio que para el lote está bien, para el lote está bien, podría haber salido un poco más barato para mi gusto, sinceramente, esto habría sido buen precio y se hubiera vendido por 2.000, así de claro, ¿vale? Pero 2.525 dólares no está mal, ¿vale? Pero aquí hay un problema, aquí hay un problema gordo, es que te está vendiendo la colección de King of Fighters para Neo Geo, pero yo digo, coño, cuando veo esto, digo, esto no es la colección completa, aquí falta uno, aquí falta el más caro además, el más raro, el más preciado, que es el de 2003, King of Fighters 2003, que también salió para Neo Geo, por tanto, es una colección de King of Fighters para esta consola que está coja, que sí, que llegó muy tarde, que se vendieron muy pocas unidades, que es súper raro de ver, pero está un poco cojo, ¿no? Es como si te vende un full set de una consola, pero me falta un juego, y ese juego precisamente es el más raro y el más caro, no es un full set, es casi un full set, pues aquí pasa lo mismo, pero bueno, podemos aceptar Pulpo como animal de compañía, te estás quitando varios juegos de Neo Geo de golpe y porrazo, algunos como 2000, 2001, 2002, bastante difíciles de encontrar y caros, y oye, sales ganando, por supuesto que sales ganando, porque son juegazos como la copa de un pino, son buenísimos todos, y además, en un estado, como podéis ver, que no se puede ampliar, no se puede ampliar fotos de muy baja calidad, si no hay ampliación de vista previa, es porque la foto tiene una resolución bajísima, me cago en toda su puñetera nación, que es Japón, en este caso, chico, foto, al menos, utiliza una cámara de 4 megapíxeles, chico, por favor, ¿qué has hecho? Bueno, parece que todo está en muy buen estado, parece que todo está bien conservado, dice que los manuales están todos hermosos, pone aquí hermosos, ¿vale? Todo funciona, estado excelente, desde luego, parece que sí, desde luego, los manuales están protegidos con plástico, parece que esta persona ha cuidado muy bien su colección, mira la tarjeta de registro, incluso de algunos juegos, bien, bien, el del 96, tiene arruguita, pero es el plástico, ¿vale? No el manual, está todo muy bien, pero, insisto, falta 2003, si esto hubiera sido toda la colección de King of Fighters, incluido 2003, chico, me quito el sombrero, magnífico, maravilloso, pelotazo, pero no está, y si no está, no está, así que bueno, es un lote distinto, me gusta traer de vez en cuando lotes de Neo Geo que son interesantes porque la Neo Geo ya sabéis todo lo que mueve, mueve cantidades ingentes de dinero, y hay mucho coleccionismo de Neo Geo a día de hoy, mucho coleccionismo, eso hace que los precios no dejen de subir, así que, de vez en cuando, si veo cositas interesantes de Neo Geo, hace unos meses traje algo de Neo Geo CD que fue magnífico, un lote que era prácticamente full set, estoy esperando traer un full set de Neo Geo, eso ya sería saltar la banca, eso ya sería la piñata rota completamente, algún día llegará, que hemos visto ya en coleccionismo de locura full sets de Gamecube y de Drinca, si mal no recuerdo, algún día tiene que llegar el de Neo Geo, y tenemos que ver un precio que, claro, contando con los metal slag y tal, imaginad por cuánto se puede vender eso, pero hay una dificultad, hay una dificultad, si recordáis coleccionismo de locura de la temporada anterior, sabréis que existe un juego de Neo Geo, que sobre todo en versión occidental, ¿vale? que si quieres hacer un full set, os remito, lo podéis ver en una miniatura para que sepáis la historia de dicho juego, me voy a callar, punto en boca, porque hay gente que habla de juegos caros de Neo Geo, pero el más caro de Neo Geo tal y cual, hay vídeos y eso y se olvidan de ese, se olvidan de ese, os remito para que busquéis coleccionismo de locura y sepáis la historia, si no os suena, si no la habéis visto, porque telita marinera, cuántas unidades de ese juego y por cuánto se vende cuando sale, cuando sale, lo sabré más. Bueno, vamos a pasar al siguiente, aquí vemos este John Madden Football para Sega Genesis, que es el primer John Madden, ¿vale? Salieron varios John Madden, creo, John Madden, este es el del año 90, si mal no recuerdo, existió John Madden 91, 92, 93 y creo que ahí se paró el tema del asunto. Bueno, los juegos de deportes generalmente son de los más baratos, casi todas las consolas, ¿vale? Y los juegos precintados de deportes son dentro de los juegos precintados también generalmente los más baratos. Aquí yo quiero que vengamos a jugar, que vengamos a jugar con esto, porque claro, yo he traído aquí un juego precintado, no está gradeado o graduado, mejor dicho, es una saga icónica de Electronic Arts, además, es una saga importante, este juego fue muy importante porque gracias al éxito que tuvo este John Madden Football, ellos se dieron cuenta de que servían para hacer juegos de deportes y luego llegaron NHL Hockey, llegó FIFA Soccer, llegó NBA Live y a lo tonto de Electronic Arts se hizo un nombre muy importante dentro del mundo del deporte, ¡coño! ¿Qué coño me pasa? Del deporte, sobre todo en Mega Drive fue donde hicieron carrera y donde les fue de fábula al principio, no tanto en Super Nintendo, bueno, en fin, y eso que tuvieron problemas con SEGA, con el tema de licencias de cartuchos, que ellos no querían pagar por los cartuchos originales, en fin, bueno, y aún así les salió todo muy bien. Además, John Madden Football fue un caso curioso porque en lugar de utilizar a un icono a un deportista de este deporte a un jugador de fútbol americano que fuera a lo mejor más atractivo para ponerle nombre al juego y en la portada y todo esto, utilizaron a un comentarista porque es que no consiguieron, no consiguieron, esto, no sé si es una leyenda urbana o no, pero John Madden era una personalidad, ¿vale? En el mundo del, en el mundo de los comentaristas del fútbol americano de Estados Unidos. Pero claro, era más interesante coger a la estrella de turno, pero no consiguieron que ninguno le cediera derechos de imagen, de nombre y todo eso porque, no sé, creo que la NFL protegía a los deportistas de por sí, ¿vale? Era, era como mucho más hermético conseguir eso y de hecho es que antes me parece que no había habido ningún juego de fútbol americano que tuviera el nombre o el equipo o en el nombre del juego, ¿vale? Entonces John Madden y Arreando, que es Gerundio. Y aquí vemos imágenes, el precinto, la verdad es que esta persona ha sido muy, 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 muy respetuosa con lo que estaba vendiendo y también aquí lo estaba vendiendo porque te está vendiendo un juego precintado, pero el precinto no está del todo perfecto y ha hecho fotos al detalle, como podéis ver, para que se vea bien el precinto y ha marcado con circulito aquellos, aquellas zonas donde el precinto está un poquito deteriorado, lo cual le baja valor evidentemente porque si lo quieres graduar, como hace la gente hoy en día, ya esto es un hándicap, ¿vale? Incluso para el que no lo quiera graduar, que quiera tener este juego precintado perfecto al 100%, es un hándicap. Aquí está esta persona siendo muy honesta, siendo muy sincera y marcando, fijaos, incluso lo más imperceptible, esta persona se está pasando de buena, se está pasando de, vamos, de honesta y tremendo, es que esto no se ve, tío, esto no se ve, mira, mira, mínimas imperfecciones en el precinto. Bueno, ¿por cuánto se ha vendido esto? Vamos a jugar, venga, porque vemos juegos precintados venderse por miles y miles de dólares y otros venderse por poco, porque es que en el interés está el Andrés, ¿no? Lo acabo de inventar, no es así realmente el refrán, pero claro, dependiendo de lo que mueva una cosa u otra. ¿Hay realmente mercado por juegos precintados del fútbol americano de Mega Drive? ¿Sí o no? Igual os he venido a trolear, igual esto vale 150, sería interesante también para coleccionismo locura, para contrarrestar toda esa corriente del precinto, inmunodepresor, del plástico que estamos sufriendo hoy en día, ese virus incurable, pero no os he venido a trolear. 9.877 dólares. 31 pujas. Pone Gema Ultra Rara. Este juego era bastante común. Este juego vendió muchísimo. Gema Ultra Rara. ¿Por qué pone Gema Ultra Rara? Aquí os vengo a ilustrar. Esto es importante. Si vemos esta página, que es Price Charting, que la verdad no sirve para mucho, pero sí que guarda un poco un archivo de subastas del pasado, veremos precios dispares para este juego vendiéndose nuevo en ebay.com. Como podéis ver, se vendió uno en 2022 a principios de este año, ¿vale? El 6 de enero por 50.000 dólares en cómpralo ya nuevo precintado, igual que el que hemos visto. Sin embargo, hay otros que se han vendido tres meses antes por 400 dólares precintado. 350 precintado. ¿Qué te lleva a vender uno en cómpralo ya por 50.000, por 10.000, por 3.000 y otros estando igual en un lapso de tiempo de un año o de meses por 350, 200, 400? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí verdaderamente? ¿Por qué? ¿Dónde está el matiz? Pues el matiz está en esta foto que me he saltado a breve. La contraportada, como podéis ver, pone Get Electronic Arts, pero no vienen imágenes del propio juego, no viene una descripción del juego, es como una especie de public reportaje de catálogo de otros juegos de Electronic Arts. Esto es extrañísimo. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué me compro un juego de fútbol americano? Le doy la vuelta para leer la descripción del juego, los equipos que incluye, pantallazo, todo eso, y sin embargo me encuentro que si el Lakers vs Celtics, que si el Sword of Sodom y el Battle Squadron, juegos distribuidos o desarrollados por Electronic Arts de esa época, que el Sword of Sodom es una puñetera mierda, todo hay que decirlo. ¿Qué anomalía es esta y sobre todo es esta la contraportada del John Madden 90 de Genesis? Pues no. Esta es la contraportada original del John Madden 90. Esta. Esta. Digamos que uno de cada mil que se compraron este juego en Estados Unidos tienen el juego con la portada que hemos visto, pero con esta contraportada, con imágenes del propio juego, ¿vale? con distintos, bueno, Nevado, Desértico, John Madden aquí digitalizado, Block, Dive, Jump, Bricktacles, lo que sea. Pero, una contraportada propia del juego que está vendiendo algo lógico y normal. ¿Qué cojones es esto? Bueno, pues esto es el First Print, la primera impresión del juego. Existen muy pocas unidades de este juego en circulación que tengan esta contraportada de la primera impresión, que la primera impresión fue bastante cortita en número porque ellos no sabían el éxito que iba a tener. No iban a hacer un millón de unidades a lo mejor cuando creían que iban a vender dos mil, por decir algo, ¿vale? Y esto, si de por sí ya en segunda mano vale un buen dinero, este John Madden con esta contraportada vale un buen dinero segunda mano, usado, precintado ya se va completamente. Esto es como el Super Mario Bros. 3 que vimos en ese coleccionismo locura con el nombre, coño, con el nombre solapando el brazo de Mario. Coño, es que es la primera edición y venía así impreso luego lo corrigieron las demás, esa es la rara, esa es la cara. Pues esto es un caso similar, igual, ya está. Y ahí está el precio, ya está lo de Gema ultra rara, ni más ni menos. Se justifica los diez mil dólares por los que ha salido. Que esto ya cada uno que piense lo que quiera, es un precio exagerado o lo que sea. Siendo precintado, yo puedo intuir para qué se han pagado diez mil dólares, que es para gradearlo e intentar sacar el triple. O a lo mejor es un fan pero vamos a tope de John Madden del fútbol americano y quiere tener esta pieza en su museo personal, en su colección. Puede ser cualquier cosa, pero lo vale, pero se ha pagado. Lo valga o no, se ha pagado. Y aquí el precio me da igual, lo importante es traer la historia que envuelve a esta subasta, la que tiene detrás, de la que nadie habla porque en YouTube nadie habla de este tipo de cosas y por eso la colecciónismo de locura tiene que existir aunque no interese realmente a nadie pero, oye, lo importante de todo este asunto es acostarse sabiendo algo nuevo aunque no sirva de nada saber un poquito más del mundo de los videojuegos, de esta industria tan maravillosa, algo que marque diferencias aunque lo olvidéis en tres semanas pero ahí está, marcando diferencias. Pasamos a esta subasta de ahora 4.300 dólares y atención porque es un señor lotazo de una consola de la que se ven lotes pero no tan populosos. 450 juegos de PSP aquí reunidos con una presentación bien, una foto de toda la familia bien, incluso se tiene la suficiente definición para poder leer los nombres uno a uno. no nos vamos a detener a ver los nombres más que nada porque os va a dar un poquito de bajón porque 450 juegos tú dices 4.300 dólares 10 dólares menos de 10 dólares por juego coño lo mismo está ahí la crem de la crem de la PSP sí y no en 450 juegos a la fuerza va a haber juegos muy buenos y otros que no lo son tanto o que a lo mejor no son tan interesantes y lamentablemente yo sí he mirado ahí todos vale uno a uno y he visto por ejemplo reflejo esto para que veáis que incluye juegos de deportes bastantes que si FIFA Soccer 2008 2011 2013 no es un full set ni muchísimo menos vale tiene muchos más juegos ni quiere tener todos los de una misma saga ni nada de eso luego que sí te paras a ver que si tiene el God of War vale normal que si a ver por aquí Dynasty Warriors tiene yo que sé algunos el Gangrave que es un buen juego Sudoku que es una chorrada también pero digamos que desluce que tenga tantos juegos de deportes porque está ahí el Metal Gear Solid Peace Walker vale pero al lado que si el The Show el Madden precisamente 10 Madden 9 Madden 8 Madden 7 Madden 6 Madden su puñetera madre Metal Slug XX también al lado en fin Kales y Arena pero me parece un lote guapo 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 y el más grande que he visto nunca de PSP desde que hago esta sección de verdad con todo en muy buen estado todo completo mira esta persona incluso aporta un vídeo que bueno mi cara está tapando parte del vídeo pero no pasa nada al fin y al cabo esta persona está vendiendo muy bien lo que tiene a la venta muy bien se está quitando un lote encima que vendiendo las cosas por separado se habría ganado más dinero pero esta persona dicen para que me he complicado la vida voy a enviar 450 juegos estoy loco o que aquí los vemos todos no hace falta que nos detengamos fotito a fotito aquí los vemos todos y esta persona lo está vendiendo muy bien aportar vídeos hoy en día que te lo permite ebay me parece un plus un plus en lugar de hacer fotos chorras haz un vídeo enfoca lo que quieres acércate a lo que quieras y tal y cual y véndelo mejor véndelo mejor esta persona a lo mejor ha perdido dinero evidentemente pero sabe venderlo sabe muy bien venderlo y es un lote muy interesante con juegos de rol mira los personas por ejemplo por aquí muy pero que muy interesante muy variado los sims es que hay para todos los gustos me parece un lote super ecléctico super interesante mira incluso retro city rampage que es un juego que oye de última jornada de la psp coño buen juego vale quien tiene ese juego poquísima gente el wild arms mira guay eh que si que si juegos de lucha libre todo eso pero tiene los sims por ejemplo también ediciones especiales completas así incluso alguna precintada como podéis ver vale mira por ejemplo el fate coño mira juegos japoneses hakuoki también como podéis ver me parece un lote muy pero que muy interesante aunque lo desluzca los juegos de deporte de verdad lo digo lotazo brutal lotazo brutal mira viéndolo con más detalle a ver que se vea no se puede ampliar pero las ediciones tochas gordas son las más caras hoy en día que si patapón y loco roco que si secret agent clank y daxter guay que si motorsport motorstorm que diga no por otro sport bueno está guay hasta incluso los packs que tiene de cajas de juegos o sea 2x1 y tal igual está interesante está chulo los invisimoles incluso eh muy guay este lote muy guay muy guay aunque tenga 30 40 50 juegos que no valga un draw o que sean de deport sale a cuenta sale a cuenta aquí la persona que ha pagado menos de 10 euros de 10 dólares que diga por cada juego ha salido de nuevo ganando y nos ha dejado este pedazo de lote guapísimo ya también para coleccionismo de locura que me encanta traer a ver si algún día también un full set de PSP tío sería orgásmico sería orgásmico a ver pocos full sets veo pocos full sets para la cantidad de gente hoy en día que tiene full sets de verdad flipáis yo me muevo por Reddit y tal y flipáis la cantidad de gente que tiene a ver no digo millones de personas pero hay más gente de la que creéis que tiene full sets de Gamecube de PSP de Nintendo de ese incluso he llegado a ver fotos tendría que haberlas guardados para haberlas mostrado aunque no fueran coleccionismo de locura pero hacer un especial full sets y nosotros imaginar el precio que podía tener hago los deberes ya para la siguiente vez cuando vea algo lo voy a guardar para hacer un especial así aunque no haya precios ni subastas de por medio mirad esto de ahora mirad esto de ahora porque este que veis aquí que tiene bueno es un cartucho suelto que tiene una pegatina tapando el nombre que es Outback Joey y pone Personal Trainer Sega sello de calidad esto evidentemente es para Sega Genesis vale aunque por aquí no veamos en ningún momento el nombre de la consola que es curioso verdad por el tipo de cartucho lo identificamos rápidamente pero donde pone Sega Genesis por ningún lado que si el copyright de 1993 de Heartbeat Heartbeat Corporation que demonios es eso que si el cangurito aquí vale no lo sabemos Outback Joey se llama ¿habéis escuchado alguna vez hablar de él? seguramente no porque es muy raro pero aquí hay un mensajito aquí arriba que sobre todo explica por qué tiene una naturaleza tan rara consulte con un médico antes de empezar el programa de ejercicio físico ya que el ejercicio puede causar daños físicos ejercicio físico Mega Drive no se juega con un pad pues no evidentemente no se juega con un pad a este juego evidentemente el cartucho es completamente original porque este juego tuvo realmente distribución original pero es cartucho porque este juego nunca se vendió con su caja normal y su manual tradicional solo se vendió el cartucho no tiene caja ni manual tradicionales oficiales vemos como la placa está todo bien todo legal es importante aportar fotos de esto porque mucha gente crea automáticamente que esto es una patochada una repro algo para dar gato por liebre por tanto muy bien desmontando el cartucho para demostrar la veracidad la bueno que es genuino básicamente este juego vale antes de ver el precio vamos a ver estas fotos que he encontrado en YouTube en YouTube que diga en Google para ilustraros cómo se vendía este juego este Heartbeat Personal Trainer es una máquina para hacer ejercicio como su nombre indica pero que tenía compatibilidad con la Mega Drive a través de este juego tú manejabas al canguro protagonista dependiendo de cómo hicieras ejercicio en la máquina está guay porque es como trascender más allá de la experiencia jugable en lugar de coger un pad estás haciendo ejercicio y estás manejando al cangurito en cuestión esto no era una idea revolucionaria este ya lo vimos antes por ejemplo con la NES ya esto se ocurrió con la NES en el pasado por tanto no fue la primera vez y esto también hay que decir que el mercado era extremadamente reducido porque esto solo era compatible con la máquina en cuestión no con cualquier otra esto tenía un precio elevado para ser lo que era esto no es un juego divertido al uso esto es para hacer ejercicio por tanto cuántas unidades se vendieron no se sabe pero fueron muy pocas y tener el pack completo eso ya está al alcance de muy pocos coleccionistas y gente que a lo mejor que los tiene y no sabe el valor que tiene lo que tiene valga la redundancia porque esto vale una pasta vemos más fotos por ejemplo para ver de lo que se componía traía el cartucho y traía estos elementos que eran compatibles con las máquinas de Heartbeat ya sea la bicicleta estática ya sea la bueno no sé cuántas serían pero tenían que ser de Heartbeat a la fuerza vale y eran esto se conectaba a la Mega Drive el juego se enchufaba se insertaba por supuesto a la Mega Drive en el puerto de mando se tenía que meter estos accesorios para que hubiera una compatibilidad pero lo peor de todo es que fijaos como aquí vienen imágenes de otros juegos lo que significa que a lo tonto este era exclusivo vale este era exclusivo para esta máquina pero es que podías jugar también al NHL Hockey 93 o 92 con esto supuestamente no sé cómo lo harían pero también existía una compatibilidad pero se podía jugar con PAD evidentemente era un juego hecho para PAD aquí vemos el aparato en cuestión aquí vemos los aparatejos que son ochenteros a más no poder porque es que estas bobinas que son tío esto es súper súper arcaico esto parece de principios de los 80 pero vendiéndose a los 90 ¿verdad? en cuanto a diseño en cuanto a todo y aquí está el cartucho de esta persona esta no es la misma mira aquí vemos imágenes del Outback Joey tiene mucho cartón esta casa que diga tiene mucho cartón me está entrando me estoy poniendo cachondo viendo tanto cartón incluso de Nintendo y todo aquí madre mía además muebles setenteros a más no poder estaría bien conocer la colección de esta persona que tiene este juego porque me parece que nos podría sorprender porque coño tiene esto de Nintendo esto de Nintendo que vemos aquí es un cartel seguramente para tiendas no un cartel luminoso sino el típico cartel de cartón para tiendas un stand up de estos y aquí esta persona ha hecho muchas más fotos del juego pero no vemos nada en movimiento da igual no vamos a ver nada en movimiento porque al fin al cabo del juego es lo de menos lo importante es el artículo en cuestión lo físico sabiendo que esto no incluye todo lo demás los aparatejos la caja grande y todo eso ¿por cuánto se ha vendido únicamente el cartucho? ¿por cuánto se ha vendido únicamente el cartucho? venga os dejo que en casa hagáis vuestras apuestas vuestra porra personal y ahora os dejo con los palitos colgando ¿no? porque son siete mil doscientos cincuenta dólares yo seguramente en vuestras casas habéis pensado que mil mil quinientos ochocientos quinientos dos mil quinientos yo que sé pero siete mil doscientos cincuenta más de seis mil dólares ¿alguno habéis pensado esa cantidad? yo simplemente digo una cosa ¿por cuánto se vende entonces todo el pack? ¿por cuánto se vende esto? yo no he visto nunca venderse en ebay esto completo al cien por cien he visto con la caja pero faltándole cosas he visto incluso los accesorios pero faltándole el juego he visto el manual vendiéndose por separado el manual solo se vende por mil quinientos dos mil ¿por cuánto entonces se vende todo el pack? quince mil doce mil diez mil veinte mil imposible saberlo imposible saberlo estoy esperando que salga uno ha llegado un momento en que digo no voy a esperar más ha salido este para coleccionismo locura y ese es el precio chicos esto es pura locura estamos hablando del juego más caro de genesis el más caro de verdad tal cual veis rechazad imitaciones este es el que parte el bacalao en cuanto a precios y ya está hay que darle más vueltas esta silla suena raro esta silla está venciendo poco a poco y me voy a caer estoy en la punta porque me da miedo porque de verdad estoy como hundiéndome algún día en un coleccionismo locura no lo cortaría por supuesto vais a ver como Han se descoña completamente a ver si no me clavo algo madre mía en fin estoy todo el rato moviéndome por eso esta silla ya está dando la boqueada como dirían en el polo ya está ahí ahí muriendo me he comprado otra me tiene que llegar quedan tres subastas y las tres son interesantes a más no poder también porque esto es otro lote pero es otro lote que tiene su miga que tiene su historia detrás mirad para empezar cómo está la presentación de este lote en bolsas de plástico como las que metemos la carne en el congelador para guardar pruebas policiacas periciales y ¿de qué consola? ¿sois capaces de identificar? vemos aquí Namco Samurai Ghost Sports Football ¿qué consola es esta? ¿Blaster? ¿Jeff and Jeff? sí chicos esto es para TurboGrafx y algo más y algo más y mientras vemos imágenes os voy a contar la historia de este lote porque faltan cajas aquí no hay aparentemente ninguna caja y las cajas de TurboGrafx 16 y de TurboCD eran cajas Jewel Case ¿vale? las de CD y sin embargo aquí vemos mirad las portadas las Hue Cards por aquí pero cajas ninguna ¿qué pasa con esto? ¿por qué no hay cajas? porque son manuales y son Hue Cards y además cuidado porque este lote engaña un huevo porque aquí mira incluso los de TurboCD no incluyen cajas están el CD y el manual también ¿vale? pero cuidado cuidado porque aquí hay juegos muy raros y muy caros por ejemplo este Terraforming es caro y raro y también buenos por supuesto ¿vale? mira Turrican por ejemplo de TurboGrafx 16 todas ediciones occidentales porque esta consola la PC Engine en Japón tuvo más mercado vendió mucho más y sus juegos son más baratos las occidentales son más caros y más raros de ver vemos por aquí Space Harrier vemos por aquí Splatterhouse Soldier Blade cuidado eh Sonic Spike de Volleyball Airsong juego caro de cojones de TurboCD Valis 2 Valis 3 juegos también caros Ys 3 juego caro de cojones Ys 4 juego caro de cojones también Adventure Island Neutopia Neutopia 2 Ninja Spirit menuda colección menudo lote de juegazos para Soul Stars que es el Rainbow Island 2 Psychosis buen Shoot'em Up Prince of Persia R-Type Riot Zone que diga Raiden Keith Courage magnífico juego también de ese entonces Klax buen rompecabezas aunque yo lo odio a muerte Legend of Reaxe 1 y 2 ojo Legend of Hero Toma otro juego caro de cojones en este caso un Hugh Card para TurboGrafx16 Loom para TurboCD Dios santo Dios santo Darwin Duck mirad que pasada Dragon Spirit Devil's Crash Joder Devil's Crash vale The Pinball chulísimo Dungeon Explorer cuidado que aquí está tapando que es The Dynastic Hero otro juego caro y raro de cojones de TurboCD es que prácticamente está la plana mayor de juegos caros de TurboCD está aquí lo más grande si veis el vídeo que dediqué a los juegos más caros de TurboCD veréis que muchos están aquí y si veis los precios que había en ese momento cuando hice los vídeos os vais a tirar de los pelos porque es que son muy caros eran muy caros y siguen siendo muy caros y ya por terminar otra vez Air Song en este caso Hugh Card otra vez caro de cojones Bomberman Bomberman 2 93 mejor dicho Bonks Adventure Bonks Revenge menudo lotazo cuántos juegos hay aquí y sobre todo porque la mala suerte de que ninguno incluya caja todos manual y Hugh Card o CD que ha pasado aquí primero vamos a ver el precio 6.955 dólares después de lo que he dicho que aquí hay juegos que valen completos hay juegos que valen 1.500 2.000 coño es un precio atractivo claro el hecho de que le falte la caja es un handicap pero las cajas de TurboCD y de PC Engine puedes comprar otros juegos y cambiarle la caja porque lo importante es el manual la portada del manual en este caso es compartido y el propio juego el propio CD o el propio Hugh Card a mi me parece este lote un preciaco de marca mayor me parece una ganga lo digo de verdad me parece un precio que te vuela la cabeza porque siendo las cajas reemplazables es que 6.955 euros después de los juegos que hemos visto pasar por aquí me parece un juego un precio que diga de ciencia ficción y real es que está la plana mayor de juegos caros de PC Engine o sea de TurboGrafx 16 y de TurboDuo de TurboCD Dios santo de mi vida claro pero pasa una cosa lo que voy a contar ahora en la descripción lo pone ¿vale? mira lo que pone aquí estos juegos han sido recuperados de un incendio los manuales tienen daños de humo ¿vale? daños aparentemente no los vemos no parece que estén quemados pero dice que huele a humo eso para un coleccionista es un handicap no lo sé hasta qué punto pero huele a humo los juegos en HuCard han sido probados y funcionan todos los de CD no han sido testados no han sido probados porque no tiene una TurboDuo por tanto no puede garantizar su funcionamiento luego los manuales pues tienen lo que hemos dicho algunos tienen un poquito de descoloración algunos huelen un poquito mal tal y cual seguramente ese olor se pueda eliminar con el paso del tiempo el olor a humo se pueda sacar le pones un ambientador pino al lado e igual termina oliendo peor lo que sea da igual pero el hecho de que no pueda garantizar el funcionamiento de los juegos de CD y no haya ni una sola foto donde podamos ver bueno, sí, sí hay sí hay fotos sí, de hecho todas, ¿no? todas, todas Jan, por favor ¿eres tonto o qué? vemos fotos donde los vemos por detrás ¿vale? aparentemente aquí vemos algún rayado ¿no? en el John Madden algunas aquí vemos algunos también que están rayaditos tienen marcas de uso pero no aparentemente nada que pueda impedir el uso nada que pueda entorpecer el funcionamiento hay riesgo hay muchos riesgos claro es que tú no sabes si el humo si el incendio si las altas temperaturas algo ha perjudicado mira, lo ha vuelto a poner a la venta ha vuelto a poner a la venta esto lo tengo ya abierto hace tiempo vamos a ver si se ha vendido por algo más me he venido a finalizar este anuncio porque había un error en el anuncio me da la sensación de que terminó pagando el comprador por eso canceló el anuncio ¿vale? precio salida 500 como habéis podido ver pero claro queda la duda la tisbo de ¿habrá perjudicado el fuego en algún sentido que no veamos? las altas temperaturas habrán hecho inutilizables los CDs claro ya ahí tú dices igual 7000 dólares y mete los juegos en la consola no te funciona ninguno te ha salido super caro pero ahí está la cosa tío es que ahí está la cosa por un lado yo emocionado esto es una ganga pero luego te paras a pensarlo un poquito y te arriesgarías no lo sé yo qué sé ya esto ya esto lo pone jodido aún así se ha sacado un buen dinero yo habría hecho lo siguiente yo soy esta persona y yo me compro una Turbo Duo y pruebo uno a uno y subo fotos vídeos aunque no cupieran aquí los aporto en la descripción para comprobar su funcionamiento así de claro no hace falta no voy a ir más allá de voy a comprar cajas para venderlos todos completos no simplemente voy a comprar una Turbo Duo y los pruebo porque esta persona de verdad por no haber hecho eso no haber invertido en la Turbo Duo que le habría costado una sin caja te puede costar 400, 500 esta persona ha perdido a lo mejor 10.000 dólares 8.000 dólares 7.000 dólares no lo sé es imposible saber hasta cuánto hasta cuánto que diga había llegado esta subasta hasta qué nivel monetario de valor es imposible saberlo porque en mi puñetera vida he visto un lot así de Turbo CD y de TurboGrafx16 es imposible saberlo pero ha perdido mucho dinero por no haber hecho esa pequeña inversión y habré dedicado tiempo a comprobar el funcionamiento que si no funciona ninguno le habría perdido dinero claro que sí si no funciona ningún CD esto no lo vende por 7.000 esto lo vende por bastante menos pero ya que te has molestado en hacer pruebas con Hugh Karts chico creo que merecía la pena el tiempo y la inversión merecía la pena seguramente penséis como yo pero bueno en la locura del coleccionismo en esta sección siempre hay tirones de oreja que hacemos a algunos vendedores hay actitudes que son completamente irracionales como no se te ha ocurrido eso chico en fin quedan dos ya esto va a superar la hora otra vez de vídeo si no lo ha superado ya muy bien yo que quería que esto durara 40 minutos ya llevamos una hora y cuatro minutos según esto muy bien muy bien pero quedan dos de mucha amiga también porque mirad este lote pone colección masiva de videojuegos pero en la foto vemos dos juegos la primera foto la que te tiene que vender la que te tiene que entrar por los ojos cuando haces la búsqueda no me puedes poner título colección masiva y ahora en la primera foto estas dos fotos guarrísimas que son guarras pero de verdad porque mirad no se pueden ampliar son fotos muy baja resolución muy baja calidad que cojones haces se ha vendido por 3000 dólares ya en esta primera foto vemos dos juegos potentes en cuanto a valor porque el snatcher de mega cd es muy caro la versión americana y la versión europea esta es la versión americana caro de cojones pero vemos que la portada está descolorida parece un poco arrugada la portada la carátula no sabemos como va a estar el disco me da miedo porque es que no hay fotos al detalle esta persona no se ha molestado en hacer fotos de alta resolución tampoco se ha molestado en hacer fotos de los interiores porque así aquí vemos el evo vale o el ivo o el iviou como queráis pronunciarlo este juego es carísimo Super Nintendo sabemos que no trae manual chicos ya que te has molestado en sacar el cartucho saca el cd y al menos que nosotros podamos vislumbrar un poquito el estado del disco nada parece que te estás vendiendo la caja vacía segunda foto aquí está vale en la segunda foto ya te muestra el disco mal tendría que haber estado en la primera pero ya te muestra el disco ahí está por delante no nos sirve de nada dale la vuelta y aquí vemos como atención el evo resulta que el evo este no pertenece a este sino atención porque esto es como una matriz con una muñezca china que tiene dos evo un cartucho suelto y este que era el que estaba dentro de la caja me cago en mi puñete la vida esto es un plot twist tras otro esto es inesperado esto es insospechado que lote es este esto es un lote pota de boda ya para empezar pero un lote pota de boda con el género un poco podrido con las gambas un poco estropeadas la pota que te quema el gañote entendéis que te ha hecho daño previamente esto es raro de cojones estos dos juegos son carísimos pero eso es raro de cojones que la primera foto parezca que te está sacando el cartucho de la caja y ahora te vengan dos cartuchos que demonios es esto tío manual no trae vale seguimos manual no trae vemos juegos de NES aquí tenemos que dejarnos la vista porque vemos aquí arriba megaman 6 pues que no se puede ampliar no se ve nada tío Godzilla Wompen G.I. Joe Rat Gravity Ninja Gaiden Double Dragon 3 Castlevania 3 Tortugas Ninja coño parece que hay cartuchos sueltos contra por supuesto cartuchos sueltos pero potentes este es DuckTales 2 creo si no me falla la vista pocos juegos de NES pero potentes interesantes alguno que otro incluso cartucho suelto carete de 100 dólares incluso siguiente foto juegos de Mega Drive madre mía el que mejor se ve es el Game Genie que no es el juego me cago en todo lo que se menea pero Road Rush 2 los de aquí arriba este es el Zero Comic As Skirrell Skirrell que diga Sonic 3 Comic Zone Sonic 1 Frogger Batman Forever me dan ganas de vomitar Urban Strike me estoy dejando la vista aquí es solo en casa PGA Tour Golf que no interesa NBA Jam Jurassic Park Rampage Edition Aladdin no hay nada no hay ningún juego caro que se vea así a la vista aquí vemos juegos con cajas de Mega Drive Sonic & Knuckles Dune 2 o Dune mejor dicho The Addams Family Uncharted Waters esto es un varieté que no se parece en nada mira el de Dune es raro encontrar un Dune hoy en día no es muy caro pero no es el típico golote que forma parte no es el típico juego que forma parte de los lotes le doy la vuelta a la frase pero llega esta foto y me vuelvo loco tío es decir estos juegos de NES por un lado y ahora estos por otros ¿cuáles son? ¿cuáles son? por favor en la descripción no me pone tampoco una lista de juegos y me da el toque me pongo de los nervios me pongo malísimo ¿qué juegos hay aquí? estoy viendo el Nimo estoy viendo el Tiburón estoy viendo aquí no sé no sé lo que veo pero ahí hay al menos 50 juegos de NES en cartos sueltos ¿qué cojones tío? no me seas tan cutre no me seas tan tan marrullero vemos aquí una Mega Drive ¿qué Mega Drive es esta tío? ¿qué Mega Drive es esta? esto es una clónica Mega Drive ¿qué demonios es esto? luego vemos aquí la NES 2 la NES Mini la revisión que salió muchos patch por aquí el... ¿cómo se llama este? en concreto no me acuerdo cómo se llama ese el arcade stick no me acuerdo da igual pero mandos no oficiales me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco ¿por qué no hacer la foto un poquito más alto? ¿esto está incluido en la Nintendo 64 también? ¡dímelo! ¡dímelo! porque está a la mitad me da la sensación que no porque pone ese GANES pero aquí me pone una Nintendo 64 parece que sí venga siguiente foto ¿este aparatejo qué cojones es? no lo sabemos aquí hay una Mega Drive 2 original bien bien venga seguimos avanzando ahora estas sí tienen zoom las que no tienen que tener zoom porque se ven perfectamente que juegos son sí tienen zoom la trilogía de Castlevania ahora que si el Zelda 2 Final Fantasy no me hace falta el zoom para nada aquí que si el logotipo de Contra ¿qué demonios hace? subiendo una foto el logotipo de Contra está el juego lo hemos visto pero no me sirve en el logotipo Doctor Mario Mario Bros y Dark Channel 2x1 Mario Bros 2 Super Mario Bros 3 DuckTales 2 vale, bien este juego de NES ahora de Master System que diga Wonder Boy Monster Land ahora no lo hemos visto antes ahora el Chakan con caja sin manual aquí no sabemos si incluye cartuchos si incluye manual no vemos la caja incluso se ha acercado tanto que no se ve la caja completa más fotos Uncharted Waters una foto de Stock tío me cago en todo lo que se menea Contra Hard Cop suelto me cago en todo Night Shade ¿esto qué? ¿es una pegatina de Metroid? Operation Europe no sé tío yo ya no sé lo que es real lo que es no real Starcraft 2 de PC Nightfall juegos varios de PC ahora mira ahora hace falta el zoom tío no hay zoom y vemos juegos de Master System algún que otro de Super Nintendo juegos de Mega Drive completos con cajas supuestamente juegos de PC me cago todo lo que se me diga 3.000 dólares 3.000 somanta de hostias habría que darle al vendedor por venderlo así 1.011 votos 1.011 votos ¿dónde está tu experiencia? no es un grado aquí ay Dios ay Dios qué lote qué lote tan guarro tío qué lote tan cutre no me haga la foto con el Nokia 3420 joder ay Dios ay pagaríais 3.000 dólares después de lo que habéis visto de verdad que si el Snatcher y el Evo ya lo valen a lo mejor sí a lo mejor está el Snatcher completamente rayado tío faltan fotos faltan información falta descripción falta de todo incluso hay cosas que no hemos visto la foto la caja de los juegos de NES suelto esta foto esta foto esta foto me ha matado juegos de Mega Drive que no podemos ver nada absolutamente cuáles son Dios que hay más que no aparecen las fotos me da algo en serio me da algo me da algo pierdo años de vida con la mierda esta y el último el último para recuperarnos un poco cuidado eh que acabamos coleccionismo locura si lleváis una hora y doce minutos viendo una hora y quince minutos viendo yo no sé porque con la intro y eso ya habéis llegado hasta aquí os vais a llevar os vais a llevar este Mega Man 6 hemos visto el Mega Man 6 en el lote de NES de antes y ahora un Mega Man 6 suelto sin caja ni nada Han que demonios es esto por qué traes esto aquí Han que nos quieres decir que Mega Man 6 vale es el Mega Man que menos vendió de NES pero es un juego que se puede ver se puede encontrar más o menos habitual que me traes aquí Han que me traes aquí con qué me quieres engañar ahora no trae caja no trae manual es original está desmontado para que veáis la placa muy bien la etiqueta el sticker el adhesivo no está en sus mejores momentos está aquí un poco manchado de amarillo tiene como una raja aquí como si lo hubieran dado con una llave o con algo así punzante veis ¿no? está como rotijo está como en forma de L ¿no? la raja duele un poco no duele un poco pero ¿por qué os traigo esto aquí? simplemente punto en boca os voy a poner el precio y ya está 2.358 dólares claro ¿veis Mega Man 6? 2.358 dólares nos vamos aquí y está el Mega Man 6 decir coño ha salido muy barato este lote a pesar de lo que hemos visto no este Mega Man 6 es especial este Mega Man 6 lo tiene muy poca gente en el mundo este Mega Man 6 es distinto al que tenéis vosotros si tenéis el Mega Man 6 americano habréis encontrado ya la diferencia si tenéis el europeo evidentemente no y si no lo tenéis salvo que sepáis perfectamente el arte del cartucho lo tengáis aquí a la perfección viéndolo no os habéis dado cuenta de nada el Mega Man 6 que tiene el 99,9% de usuarios que se compraron la versión NTSC USA o americana es esta ¿vale? esta foto grandota para que lo veáis ¿qué veis raro que veis diferente entre este Mega Man 6 y el Mega Man 6 que se ha vendido por 2358? si os fijáis bien este Mega Man 6 no tiene el marco de color morado que incluye este por lo demás el diseño es exactamente igual pero este no trae el marco la versión que se vendió por tanto la versión que tiene todo el mundo menos ese 0,1% es la versión sin marco la común esta es la que la gente se pelea coleccionistas de NES coleccionistas de Mega Man coleccionistas de ediciones raras de juegos raros y esto no se vendió nunca en Estados Unidos estos Mega Man de marco morado se vendieron en Brasil y no os creáis que se vendieron miles se dice se comenta que solo se fabricaron unas 100 unidades hay algunos que dicen 300 otros que dicen miles la cuestión es que son tan escasos de ver que yo tiro más hacia la teoría de que son 100 y solo existe cuidado solo existe una unidad completa de este Mega Man 6 con el marco y con la caja que ponga abajo una leyenda de que ha sido impresa en Brasil que es la única diferencia a los Mega Man 6 completos porque claro uno puede coger un Mega Man 6 completo cambiarle el cartuchito sin marco morado y ponerle este y decir ah el Mega Man 6 que se vendió en Brasil completo venga pagadme 15.000 pagadme 20.000 pagadme lo que sea ah completo no hace falta la leyendita de que ha sido impreso en Brasil una pequeña leyendita que ocupa una parte ínfima de la caja en la parte de abajo y que simplemente pone impreso en Brasil solo existe una en todo el mundo de valor incalculable pero cartuchos sueltos existen varios porque la NES no tuvo distribución oficial en Brasil pero hubo algún adelantado que produjo algunas unidades de este juego en Brasil en connivencia con Capcom pero Capcom dijo no 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 hay distribución oficial hay que destruirlas y ese adelantado lo que hizo fue repartirla entre los trabajadores entre amigos entre familiares o incluso ponerla a la venta oye mira Mega Man 6 toma cartucho suelto págame lo que sea y eso hace que este Mega Man 6 sea tan particular y el Mega Man más caro de todos porque mira que Mega Man tiene juegos caros pero este en concreto este esta edición incluso con con la raja es el Mega Man más caro que se puede encontrar cartucho suelto y completo en concreto con esa leyendita de impreso en Brasil en la caja y en este lote yo claro digo aquí hay un Mega Man 6 os imagináis que en este lote guarro este Mega Man 6 fuera el del marco no como podéis ver aquí arriba se ve lo suficientemente bien para ver que no hay marco por tanto este es el Mega Man 6 que tiene el 99,9% de la población y ya está esta es la curiosidad ha sido un coleccionismo locura de muchas curiosidades de historias raras también de guarrerías como lo de la basura bueno la basura el ET sacado del desierto ahí que parece que viene de un punto limpio y el lote de antes y yo creo que ha durado mucho una hora y veinte pero ha sido un coleccionismo locura de nuevo de muchos quilates tengo que reducir el número de diez a siete u ocho subastas para concentrarlo un poquito más porque es cierto que cuando un coleccionismo locura dura más de cuarenta y cinco minutos el tiempo medio cae comprendo que la gente no tiene una hora y media para verme hablar aquí porque es que el tiempo es valioso por tanto tengo que meter tijeras para el siguiente ya voy a intentar volver a los cuarenta cuarenta y cinco cincuenta minutos de los coleccionismos locura de toda la vida así que una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que haga porque luego me lo voy a hablar y sobrepaso la hora pero la idea es volver a un esquema más compacto de esta sección ¿vale? así que chicos muchísimas gracias por acompañarme un día más en coleccionismo locura tendremos coleccionismo de locura el día treinta y uno de diciembre si nada falla esto es de locos ¿eh? esto es completamente de locos las uvas las campanadas con el señor Han despotricando aquí dicho queda penúltimo coleccionismo locura del año acabado el siguiente el último el treinta y uno de diciembre un besito chicos nos vemos en el siguiente vídeo sea cual sea